Bueno, en el fondo, cuando no nos olí, sobre todo... Pero que el hombre, lo de él es su mexicanada, lo de él es su mexicanada y su México, México lindo, querido. Bueno, desde la época de los 80, el gran Camilo, ese es mi ídolo. El Ministerio de Cultura y su representante en Bonao se ganaron un 10 de 10, reconociendo a estas gloria del magisterio local. ¿Le gustaría hacer, por qué no vas a hacer un mural mío acompañando a estos profesores? Claro, sí, sí, sería interesante. ¿Sabes qué? Yo enseñaba a Canica, a los muchachos del bar. No, mira qué bien, no sabía. Enseñé la cantarita. No, no, claro, vamos, entonces. Enseñé el juego de tapita, de belluda y también de tirar gomita. Tú ya te tiras gomita en la pared, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eso merece que te hagan la foto, claro. Pues vamos a hacer mi foto, entonces. Píntame, dediquenme al pintor, píntame la carita. Si te surge cualquier idea de reconocimientos en murales gigantescos y con alta calidad, llámate a Franklin, que él lo hará. Tú ya es obligado que hay que tenerla pintada así de azul. Tú eres medio liceíta, TGTV. No, 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 lo que pasa es que se me embarró, pero yo siempre he dicho también que el pintor que no se embarra no es pintor. Es verdad, es verdad. Pues muchas gracias, Frankie. El reportaje de Max García desde Bonao, hablando sobre estos extraordinarios murales con el maestro Franklin Núñez. Prestige Motors, las mejores facilidades para montarte en Massachusetts. Aquí está tú arreglado, de aquí te vas montado. Desde 50 dólares semanales, no importa lo malo de tu crédito, Prestige Motors te da el carro de tus sueños. Todas las marcas, con la garantía, los precios y las facilidades que nadie puede dar. Por cada cliente que entrega, le damos 100 dólares. Prestige Motors 1 y 2, en la 237 y 645 de High Park Avenue, Rossindale, Massachusetts. Prestige Motors. De aquí te vas montado. Presentaron... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Continuamos en 0-3! Y recuerden mi Twitter, masa 809, mi Twitter. Ahí usted puede darme palo, agrégame, sígame. Masa 809. Y recuerden, mañana a las 6.3 de la mañana, ahorita a las 6.3 de la mañana, con la mano de la masa. La mano de la masa, el Power 103.7 FM, con la mano de la masa. ¡Sube! Yo quiero verte bailando el baile del caballo, el unido. Enséñame a bailar el baile del caballo. Fíjense ahí. ¡Vuelta! El baile caballo, el baile, la yeguita se soltó, la yeguita pocotó, la yeguita se soltó, la yeguita pocotó, unido, unido, ay bueno señores, vámonos a ver el video que está arrasando en las redes, ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes? ¿por qué tú te ríes Danilo? Nada de cosas que pasan en la vida, hasta la pasa estoy viendo yo, mire entonces, ¿qué se siente ser el trendy topic de los videos esta semana en las redes? Saboroso, ¿cómo es? Saboroso, pero entra acá, entra y dilo con el like que tú me hiciste ahorita, ¿cómo se siente? Sabroso, 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 sabroso Bueno señores, nos vamos al Mazamami, la Mazamami en la semana, Eribele, desde Venezuela, ¡súa! ¡Saboroso! ¡Saboroso! Gracias por ver el video. 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 Continuamos en Cero Estrés. Te recuerdo a usted mi Twitter. Masa 809. Arroba Masa 809. Distígame. Deme el placer de tenerle a usted mi Twitter. Masa 809. Masa 809. Y recuerde su seguridad de su empresa, de su casa, de su familia. Guardianes Portorreal. Guaposa. Guardianes Portorreal. Cuidando su empresa, cuidando su familia, cuidando sus pertenencias de valores. Lo que mucho le ha costado por dos o tres pesitos, no lo deje a los ladrones. Guardianes Portorreal. Y recuerde que Plato Aleger, Plato Aleger es el centro de servicios, es el multicentro de servicios que usted necesita para usted. Para usted ponerse bien peluquería para hombres. El salón, el Ross Beauty, preciosísimo. Además, tiene un distinguido y bello restaurante. Además, tiene Glamour Bar, que es una discoteca que está arrasando los miércoles con Charmibalen. Tiene, ahí donde están las colombianas, el Savage Night Club. Tiene un billar, tiene el Carhuaccio, el Leñacio de Balancel, tiene todo. Eso es Plato Aleger. Y mi distinguido hermano y amigo, hermano de Mamola también, Cristian Almonte. Si usted practica la cata, la pesca, tiene Armería Marlin. Si usted quiere protegerse, además, como le hizo un servidor, vaya a Armería Marlin. Armería Marlin acá, en Santo Domingo, acá en la 27 de Febrero, esquina. ¿Cómo es que se llama? Siempre se me olvida Dios. Sí, ahí mismo, casi frente al Palacio de la Policía, ahí está Armería Marlin. En Mao, además en Mao ahí está Armería Marlin y en Puerto Plata. Pasamos con dos armas letales, Maybelline y Amelia. Bueno, pues yo quiero mandarle un segundo muy especial que se encuentra en los Estados Unidos, a Ramón y, por supuesto, a Ale, a Met y a los morenos feos que están de gira en los Estados Unidos. Muchos besos que están en sintonía con Cero Estrés. Y ese no es el amigo de, seguimos. Señor, yo también quiero darle un saludo especial a toda esa gente de Twitter que me está escribiendo, que le encanta mi vestido. Gracias, gracias. Un beso grandote para todos ustedes. Y recuerden, arroba Maybelline Álvarez, sin Z. Y antes, Amelia, vamos a una pequeña pausa. ¿Qué te parece? Así es. Luis Banet sonando, DJ Andrews. Activo, activo, activo. Sonando Luis Barrián en el programa que pasa 27. Activo, Luis Banet. Luis Banet, excelente música de calidad sonando. Me da buen tipo. Luis Banet también. Sí. La 206 y décima avenida hay una farmacia nueva. Santa Teresa, cerca de la estación 207 del tren 1. Luis Almonte y su equipo de expertos te esperan para darte las atenciones con profesionalismo. Además, Surgical Supply, Beauty Supply, perfumería, regalos, la más amplia diversidad en accesorios, productos hispanos y naturales, deliveries gratis. Teléfono 212-304-4541. Farmacia Santa Teresa. Alexis Furniture tiene ahora un, dos, tres. Tres tiendas con detor. Y la nueva que abrió en el 580 Eats de la 138 Street con más de 10.000 metros cuadrados de mercancías. Además, en Alexis Furniture, no, chequeamos tu crédito. Así mismo, y puedes comprar en New York y los recibes en República Dominicana. Ahora con plasmas, neveras, microondas, aires acondicionados y mucho más. En sus tres sucursales, en el 1426 de Octane Avenue, en el 9 Eats de la 167 Street de Girón, y la nuevecita, la gigante, en el 580 Eats de la 138 Street. Alexis Furniture. Un, dos, tres, cuatro. Un pegado del vaivén del humor. Paco Vargas y Chanel Leizamo estarán por todos los Estados Unidos a partir del 9 de marzo. Aparte su fecha con tiempo. Llamando a los teléfonos. 617-296-222 en Boston, 978-601-373 en New York, y 347-282-9888 en Brooklyn. A reír hasta más no poder con Chanel Leizamo y Paco Vargas. Para que te ensucie de la risa. Acerca la hora. Bueno, todo el que sabe de qué es esto, atención Egar Hernández, todo el que sale a tomar, y en especial las féminas, saben que esto es una margarita. Y si se habla de margarita en este país, oigan, en Santo Domingo, en este país, hay que respetar el centro que más vende margarita, y que tiene margarita gratis para las mujeres de 5 a 8, lunes y miércoles, en Megacentro y en la Venezuela, y en la Lincoln martes y jueves. ¡Hablamos de nuestra gente de Navarrica, es por más! ¡Abre a la salud de todos ustedes! ¡Salud y de la Buenas Noches! Muy buenas noches, damas y caballeros. Queremos invitarles los lunes y los miércoles en la barrica Megacentro, tenemos open bar para las damas, en los martes y jueves, en la barrica de la Venezuela. En la área de balcón de 5 de la tarde a 8 de la noche, puede asistir y tomarse toda la margarita que pueda, sin límite de tiempo, sin costo alguno, totalmente gratis. No tiene que llamarse Leonel para beberse toda la margarita que quiera. Dígame usted, Eri, ¿le gusta alguna margarita de esas? La de fresa me encanta. Cójala, cógeme la fresa. Lo que te iba a decir a continuación, es la que más piden allá, la de fresa, un sabor quísimo. ¿La que más piden? Para mí me gusta más de chinola, aunque lo tumben. Y brindemos, vamos a brindar. ¿Te quiere brindar? Comandante, ¿podemos brindar? Claro que sí, claro que sí. Vamos a brindar con las margaritas de la barrica Linco, Megacentro. Y Venezuela. Y Venezuela, por mi video, por las cosas aquí maravillosas de este programa. Música y matrimonio, música y matrimonio de mí. Y que Dios siempre lo siga bendiciendo. Tú estás matando, ¿no? Y con Dios adelante. Cuidado, mami. Salud. Salud. Y matrimonio, espérate. Uy, qué rico. Pasa, tú le das a ella y ella te da a ti. Vaya, no, matrimonio. Ven, echa la mano para acá. Echa la mano para acá. Sí, me moja, está cancelando. Mira cómo nos gustamos que esas sombrillas se rastran. Uy, qué rico. Eso es el área de margaritas que es gratis. Dime, las mujeres de 5 a 8, ¿dónde? En la Venezuela, martes y jueves. Y en la Marica Mega Centro, lunes y miércoles. Tú decidís, entonces, en el arte culinario, porque yo tengo arte culinario aquí. Déjame ver tu arte culinario. Dime del arte culinario tuyo, pues yo tengo. Dime del arte culinario.